cordial saludo hoy les vamos a hablar sobre las medidas de volumen y capacidad en este en esta ocasión he diseñado he hecho el dibujo de un contenedor donde tiene las tres dimensiones lo que es altura en las tres dimensiones en lo que es altura tiene el largo de la base tiene el largo y tiene también el ancho del contenedor ancho del contenedor entonces aquí nos están dando estas medidas en centímetros entonces acá abajito les he colocado que un metro cúbico un metro cúbico es igual a un kilolitro y un kilolitro es igual también a mil litros kilo quiere decir mil y litro pues litro mil litros un kilolitro metro cúbico un decímetro cúbico es igual a un litro un centímetro cúbico es igual a un mililitro bueno entonces aquí vamos a colocar las cantidades vamos a multiplicar ancho por largo para sacar el volumen ancho por largo y por alto entonces tenemos aquí 14 que es el largo tenemos 14 centímetros aquí estamos hablando en centímetros tenemos 14 eso lo multiplicamos por 7 este es el largo y es otro 7 es el ancho y posteriormente lo multiplicamos por el alto por la altura que son 4 centímetros bien entonces volumen es igual el volumen viene siendo igual 14 por 7 nos da 98 y 98 y 98 por 4 nos da 392 ¿no? 392 ¿cierto? podemos hacerlo de otra manera un ejemplo voy a colocarlo aquí 7 por 4 es 28 28 ese 28 lo multiplicamos por 14 naturalmente que esto lo podemos hacer en una calculadora ni más faltaba pero entonces 8 por 4 es 32 8 por 1 es 8 y 3 que llevo son 11 y 2 por 4 es 8 y 2 por 1 es 2 y 2 por 1 es 2 entonces por eso les digo que nos da 2 aquí 8 más 1 es 9 y aquí 2 más 1 es 3 nos daría 392 nos daría 392 nos daría 392 seguidamente seguidamente les quiero explicar estos 392 centímetros porque nos da cúbicos nos da centímetros cúbicos porque las cantidades que nos han dado aquí son centímetros entonces se multiplica 3 veces 7 por 14 7 por 14 y ese resultado lo multiplicamos por 4 7 por 14 por 4 entonces por eso nos da cúbicos entonces como nos pillaron en centímetros cúbicos lo damos como nos hablaron de centímetros lo estamos dando el resultado en centímetros cúbicos sería entonces estos 392 centímetros cúbicos es igual como pueden ver aquí esta cantidad donde dice donde dice un centímetro cúbico igual a un mililitro estos 392 centímetros cúbicos es como si yo dijera igualmente 392 mililitros ya entonces si vamos a ubicar esos 392 mililitros lo ubicaríamos de esta manera dice 392 entonces donde está el 2 termina los mililitros si estamos comparando mililitros con centímetros cúbicos entonces sería el 2 para aquí no el 9 iría aquí y el 3 y el 3 iría aquí o sea que aquí tenemos en mililitros tenemos 2 no en centilitros tenemos 9 y en decilitros tenemos 3 si sumamos esas 3 cantidades nos da 392 si esas cantidades las vamos a llevar un ejemplo a litros si las fuésemos a llevar a litros tendríamos que agregarle traerlo hasta aquí colocarle el 0 aquí y esta coma aquí si nos estuviesen hablando de litros entonces ahí nos estarían diciendo que es menos de un litro inclusive menos de medio litro pero la cantidad que nos han pedido es en centímetros cúbicos entonces por eso colocamos esa cantidad coloqué estas cantidades aquí para que ustedes puedan observar como se convierten de mililitros a centilitros a decilitros o a litros o como se convierte de litros a mililitros o como se convierte de kilolitros a litros o de kilolitros a decilitros o a hectolitros en fin cuando venimos de derecha hacia izquierda de cantidades pequeñas a las grandes lo que hacemos es ir dividiendo por 10 y cuando vamos de cantidades grandes hacia las pequeñas vamos multiplicando por 10 espero hayan comprendido esta explicación y en un próximo video continuaremos hablando de medidas de volumen y capacidad muchas gracias